De esta forma. Y después, tú misma tienes que libertarnos al departamento de mis nombres. Justamente, ¿pa' qué es? ¿Pa' qué es? Manda saludos. Señorita de jardín, tu mamá no te enseñó nada de jardín. Manda saludos ahí. Manda saludos. ¿A quién? Ah, ¿y a quién va a ser? Pues, fija. Ya, manda saludos. Te mando saludos. Ya sabes. Ya. ¿Qué es lo que estás sabiendo? Manda saludos. ¿Qué? Me pongo ahí a la luz.